...impunidad a ojos de la supuesta legalidad internacional. Una vez aclarado el argumento de por qué a Israel le favorecería la existencia de un adversario que resulte lo más impopular posible en el llamado occidente colectivo, ¿demuestra esto entonces que jamás fue creada una iniciativa en el aviso? Analicémoslo desde diferentes perspectivas, empezando por la histórica. Sobran los ejemplos en los que desde Washington y aliados financiaron y apoyaron movimientos yihadistas de una u otra forma y con uno u otro objetivo en mente, a sabiendas de que esos apoyos podrían devolvérseles en contra posteriormente, como sucedió muy a menudo, de hecho. La Casa Blanca apoyó a los niyajinines, muchos de los cuales terminarían cruzando las filas de los talibanes. Según ellos mismos, la de que la Unión Soviética tuviera su propio Vietnam en Afganistán. Vietnam extra, que por cierto también viviría Estados Unidos en el mismo territorio años más tarde, a manos de los herederos de quienes ellos mismos financiaron y armaron. A pesar del doloroso efecto boomerang que tuvo aquella estrategia a Washington, los grupos yihadistas, por activa o por pasiva, o por ambas, no fue solo cosa de la guerra fría. Una vez caída la excusa del comunismo soviético, en lugar de abstenerse de esa tentación niyajinistofílica, Occidente la redobló. Por ejemplo, la intervención de la OTAN en Libia dio alas al levantamiento de grupos armados niyajistas locales contra el gobierno de la Afganistán. Esta relación de esas noticias con la identidad era conocida perfectamente por Occidente. Y pidió darles una ayudadita, allanándoles un terreno contra las provincias que prometían derrocar a Al-Azhar, independientemente de su mayor o menor grado de yihadismo. Mención aparte para el caso del Estado Islámico, cuyo papel también es centro de varios rumores que merece la pena tener en cuenta en nuestro análisis. Ya verán por qué. La agrupación salafista, de lejos la más brutal y sanguinaria surgida del yihadismo, al contrario que el estereotipo que se endilga a casi todos los grupos de ese tipo, y que por cierto, casi ninguno cumple, se convirtió en la más eficiente máquina de exterminar, no en primer lugar ni a judíos, ni a cristianos, ni a occidentales, sino, más concretamente, a árabes y musulmanes. En efecto, si uno computa las víctimas del también conocido como ISIS por origen étnico o religioso, comprobará que la aplastante mayoría de ellas pertenece a poblaciones mayoritaria o culturalmente musulmanas. Sin embargo, y aunque en la más llamada cultura general se asume que el enemigo natural del yihadismo sería el Estado de Israel, las acciones contra Tel Aviv de su supuesto némesis, el Estado Islámico, se pueden contar con los dedos de una mano, o con pulgar e índice, realmente. Hagan la prueba y busquen en internet si no lo creen, a ver qué encuentran, o mejor dicho, qué no encuentran. Una aparente paradoja, brillantemente sintetizada en este gag de la televisión palestina, sí, palestina, de hace varios años, en el que militantes del ISIS matan a libaneses, jordanos, y cualquier árabe que se les puse por delante con cualquier excusa. Pero presten mucha, mucha atención al que nos cierran la sátira. La ciudad de Israel ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.